El año pasado una de las polémicas más fuertes del mundo del espectáculo fue la salida de TV Azteca de Atala Sarmiento, quien presuntamente quedó en malos términos con Patty Chapoy, y recientemente la mandamás de Ventaneando hizo algunas declaraciones para aclarar de una vez por todas la situación. En una entrevista para TV Notas Patty confesó que no tuvo ningún problema cuando Atala dejó el programa, ya que el rey teen se mantiene de forma excelente y a fin de cuentas la vida sigue, si alguien no quiere estar en un lugar, no puedes obligarlo. Asimismo, cuando la cuestionaron sobre lo que pensaba de la controversia que provocaron las declaraciones que hizo acerca de que Atala le tenía envidia a su cuñada Lachó correspondió, Pero así es, así suele suceder, entre la envidia y la ambición puedes perder en el sentido de que pretendas cosas que no te correspondan, y la envidia es un sentimiento, es una emoción que cuando la vives no te das cuenta hasta que alguien te hace ver que estás cayendo en ella, y así sucedió, no sé qué otras cosas tendría en la cabeza, no sé pero espero que le vaya muy bien. También se habló de que supuestamente tenía a la cuñada de Atala en una situación incómoda, pues se llegó a asegurar que le había prohibido que le hablara Atala, pero Patty negó todos los rumores en torno a esa discusión y afirmó que ella confía en el criterio de cada una de las personas que trabajan en el programa. Además, Patty confesó lo que pasaría si se encontrara con Atala, y para sorpresa de muchos dijo lo siguiente. Pues nada, por supuesto que la saludaría, yo no terminé molesta, ella fue la que se fue enojadísima de aquí. Ella es la que no volvió a hablar con nadie, yo soy una mujer educada y el día que me la encuentre pues la saludo, como he saludado a Aurora Valle, a Marta Figueroa, a Juan José Origel, a Carmen Armendariz, a los que se han ido de aquí. Finalmente Patty dejó en claro que ella no tiene el menor interés en este asunto, y que piensa que es momento de que supere todo Atala, durante seis meses se ha dedicado a hablar del programa, y a imitarme con mi voz, la única vez que yo la he mencionado es con Mara Patricia, con nadie más y ninguno de nosotros la ha mencionado, creo que se le pegaron los cables. Con información de TV Notas, Instagram y la Neta Noticias. Anímate a comentar, queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments.